Amigos, bienvenidos a Otro Plan Astral, el espacio donde invito a mis amigos y gente que me cae muy bien a platicar tranquilamente. Hoy está con nosotros, Paco Pisaña. ¡More! ¡Qué locura! No puedo creerlo. Es que acaba de tener una epifanía, Paco. Cabrón. O sea, viajé en el tiempo, recordé un, valga la redundancia, un recuerdo olvidado. Y ellos aquí después de, ¿qué será? 10, 12 años. Fácil, por lo menos, 12 años. Sí, por lo menos, yo creo que sí. Por allá, mira, no acordar con precisión, fue en el 2010 cuando nos conocimos. O sea, que tiene más de una época, 14 añitos. ¡Qué cabrón! A mí te dicen, pero aparte, ¿tú no te acuerdas? Y fuimos rivales en una liga de fútbol, en el Casablanca. ¡Ok! Se fue con el 7, sí, güey. ¡Ok! Siempre les ganaba, güey. No sé, no sé. Pero sí, el otro recuerdo que te quería desbloquear. ¿Qué es lo que se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero jugábamos con la de Italia Azul. No puedo creerlo. Claro, claro. Jugábamos con el Miguel Aldana, Jorge Aldalos. Le decíamos la mesa. Sí, 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 hermano. ¡Qué cabrón! ¡Qué chido! ¡Qué chido! Salud por recuerdos desbloqueados. ¡Salud, hermano! ¿Cómo estás, güey? ¿Dónde vienes? ¿Qué hiciste hoy? ¿Hoy qué hice? Órale, de hoy desperté y le hice una sorpresa a Julia, mi esposa, porque estaba insistente, por no decir otra palabra más potente, con que quería una cámara. Anda muy cabada con las cámaras instantáneas, entonces, mi misma cámara que quería. Entonces, se la compré, pero ya sabía que se la iba a comprar, entonces quise hacer como... Como si fuera una sorpresa, ¿no? Entonces, además de la cámara que ya sabía que le iba a regalar, le compré un álbum donde puede poner las fotos instantáneas. Fotos instantáneas. Y entonces, justo en la semana fuimos a una experiencia japonesa, no recuerdo el nombre, pero entonces me hicieron mención de Ivito Rojo, no sé si has escuchado esta leyenda oriental de que todas las personas estamos vinculadas a través de un hilo rojo. Sí, es un hilo que jamás se rompe y que nos vincula para siempre. Entonces, escuchamos eso y como fue una de las cosas que me mencionó cuando recién salíamos, no sé, como que lo tenía muy fresco, entonces me compré de que 30 metros de estambre y empecé a enredar toda la casa en estambre y cada nudito que yo hacía para que se sostuviera el estambre, le ponía un post-it con una notita. Entonces, eso me parece muy romántico, hermano. Muy romántico. Ah, pierdo. Además, no es convencional que haya esas cosas para nada, pero no es como aniversario ni nada. No, no, en absoluto. Me cagan esos formalismos de, ay, el 14 de febrero y Navidad, o no sé, como que estas fechas, en general, en deber ser, lo odio. O sea, me gustan las cosas más espontáneas, más como porque sí que por deber. Y las morros que están escuchando el capítulo, ya ves, mi amor, deberías ser como asco como Paco. A ver, no esperen que le regalen nada en día de su cumpleaños, de mucho menos. Oye, cuéntanos qué estás haciendo ahorita. Yo no sé qué estás haciendo, pero cuéntanos. Bueno, recién este lunes, hace seis días, estrenamos una telenovela en Televisa, María de Pasiones, y contento, contento por eso, porque ha tenido buen recibimiento, mi personaje me encanta. Además, ahorita yo solo circundo en la energía de la gratitud, porque han sido muchas bendiciones las que han llegado para mí últimamente. Entonces, disfrutando el camino, disfrutando que haya tenido buen recibimiento la novela, creo que es una historia potente y contento, mi amor. ¿De qué va la novela? ¿Cómo es tu personaje? La novela, básicamente, es la historia de dos familias que están en oposición directa. Es un melodrama, entonces, como los estereotipos del género demandan, pues son problemas lineales, estereotípicos. En este caso, dos familias, una pobre, una muy rica, y el conflicto es un tema medioambiental, en el sentido que la familia que tiene alto poder adquisitivo tiene una cadena de hoteles y resorts de mucha presencia, pero no les importa el medioambiente, sino nada más facturar. En oposición, nuestro protagonista, que es mi hermano, es un arquitecto medioambientalista, que es muy consciente de esta parte de la huella del ser humano. Entonces, es uno de los primeros conflictos en oposición, y después se van desenvolviendo muchos otros, pero básicamente es eso, es un tema de familias. Y mi personaje es Felipe Bernal. Él es un policía, es un agente de investigación, y son tres familias las que están en oposiciones. Por un lado, los Grajales y los Marrero, y del otro lado, los Bernal. Entonces, los Bernal es un núcleo familiar muy pequeño, son tres personas, la mamá, Marínez, el hermano mayor, Marcelo, y el hermano menor, Felipe. Pero esta familia ha vivido atravesando la tragedia constantemente, perdieron a la figura paterna de la familia, Salvador, perdieron a la hermana menor, Catita. Entonces, a través de todos estos tropiezos del camino, se ha ido formando una familia muy resiliente, y entonces, otra piedrita en el zapato serán los Grajales y los Marrero. Un poquito de eso. Como buena telenovela. Como buena telenovela. ¿No? Sí, totalmente. Qué chingón, güey. Y, o sea, ya que estamos entrando en el tema de, pues, tú como actor, ¿tú cómo decidiste ser actor, güey? Porque vi que antes querías ser portero, ¿no? Sí, sí, yo lo decidí ser actor. O sea, fue un accidente en el camino, más bien. Yo crecí en Poza Rica, Veracruz, y desde los ocho, nueve años, yo estaba convencido de que el fútbol era para mí, no me visualizaba... ¿Y ya como portero, ¿sabías? ¿O en qué posición jugaba? Jugando de defensa central, porque empecé a jugar a los siete u ocho años y era tronquito, tronquito. Era de los que... Pero... Entraba, entraba, ¿no? Sí, sí, sí. Le entraba con todo y era balón o jugador. Entonces, empecé jugando de central y era de... Venía el balón y como venía, ¡Viva México! Eso pasa uno. Sí, sí, sí. Entonces, me fui enganchando poco a poco con el fútbol. Fui adquiriendo más habilidades y la portería la agarré a partir de mi tío, el hermano de mi mamá. Siempre fue portero, era muy bueno. No sé por qué no conecté con el fútbol más joven, pero llegó un momento donde me invito a un partido de pura casualidad fui y me acuerdo que estaba con mis primitos jugando. Fui a comprar unas papitas o algo y en el camino de donde estaba con mis primitos a las papitas, de pronto algo me llamó la atención, volteo, y en eso venía un balón como centro y agarra afuera del área el delantero de bordea. ¡Pum! Balón cruzado y de pronto veo que mi tío, estando en el centro de la portería, da un paso, se avienta y la saca pegado al poste. Pero fue de medio... Sí, sí, sí. Pero de primera división. Le recuerdo perfecto. Y entonces para mí fue tan impactante que dije no inventes, el tipo voló, yo quiero hacer eso. ¡Qué chingada! Y en mi siguiente cumpleaños me regaló unos guantes que él tenía de cuando era chavito, viejitos, muy viejitos. O sea, algunos que ya había usado. Ya había usado, sí, 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 pero tenía rumbo, los encontró en algún momento y como yo le hice saber que me había encantado ese momento que vi, pues lo me regaló. Entonces a partir de ahí, cada que podía me entrenaba. Me aprendí mucho y en el equipo que jugaba, el equipo infantil, el sábado faltaba el centro delantero y el portero, casualmente. Y pues la vida, poniéndote decisiones. Y le dije al entrenador, no, voy de portero. Entonces, partido apretado, 1-0 ganamos y tuve dos apariciones. El resto del partido pues prácticamente aburrido, estaba muy apretado, pero con estas dos apariciones sentí algo muy potente y dije yo quiero hacer esto, definitivamente es mi posición, la portería es mi posición. Entonces ahí empecé como a construir poco a poco pues un camino en el fútbol abateo y yo sabía que iba para allá, que era mi camino. O sea, mi familia es petrolera, de Pemex, la ciudad de la que ofrecí Poza Rica es meramente petrolera, entonces todo el mundo va hacia allá. Entonces, llega el fútbol a mi vida y yo lo único que sabía era que no quería sentarme atrás del escritorio y no quería perforar pozos petroleros. Entonces, sí, así fue. Total que llega el punto donde empiezo a volverme bueno, me llaman a la selección de Poza Rica, me llaman a la selección de Veracruz. ¿En qué equipo jugamos ahí? Se llamaba Club Oro, se llamaba. Primero, cuando empecé a ser seleccionado de Poza Rica era Club Oro, un equipo infantil y juvenil de la ciudad y listo. Después, jugué ya en el fútbol juvenil con un equipo que se llamaba Dobermans, todavía existe. entonces era un equipo de los buenos, de mi fútbol amateur y empecé ahí como a agarrar más nivel, más experiencia, llegaron los nacionales donde ya tocaba representar a Veracruz y ahí ya era donde había visores de diferentes equipos. Entonces, en un nacional en Ciudad, si era Ciudad Obregón, creo que sí, si era Ciudad Obregón, Sonora. Voy, me va muy bien, no pasamos la segunda ronda, jugamos solo cuatro partidos de primera ronda, pero me fue muy bien. Entonces, me acercaron dos visores, uno de Pachuco y uno de tu relación. Como unos 75, tal vez, yo tenía 14 años, como unos 74, 75. Pues sí, para la edad, sí, ya ahorita mi número 83, 84, pero los porteros de ahora son en zapalitos de 1.90. Entonces, me fue muy bien, se me acercaron dos visores, uno de Pachuca y uno de Cruz Azul. Puse bien emocionado, era justo mi sueño, yo quiero largarme de la ciudad y a ver a dónde a jugar fútbol. Entonces, regreso a mi casa, regreso a la escuela y de pronto empiezan a llegar las llamadas. Primero, me hablan de Cruz Azul que tenía que venirme a la Noria dos semanas a prueba. Y era la primera vez que yo salía del pueblo y bien motivado, ¿no? Un día, dos días, tres días y al cuarto día pues me empieza a pegar toda esta onda de no estar en la comodidad de tu casa, no estar con tu familia y de pronto me recuerdo como norteano, como inestable, como no estaba dando lo mejor de mí, no estaban saliéndome bien las cosas, nadie me decía nada, como que fue mi primer probadita al fútbol ya en serio, ¿no? En forma, eran básicas, estaba haciendo pruebas para básicas, pero pues igual ya era otra cosa que yo había experimentado. Sí, sí, totalmente. Fue la chingada para no hacerte el cuento largo, regreso a Poza Rica, todo desmotivado y a las dos semanas de que regreso recibo otra llamada de Pachuca voy a hacer prueba a la universidad del fútbol, fueron dos o tres días y ahí me fue muy bien, yo sabía que eran dos o tres días con todo potente y regresaba a casa y listo. Entonces me va muy bien y a la semana de haber regresado de Pachuca recibo una llamada de, no recuerdo el nombre ahora, pero eran unos gemelos visores de Pachuca diciéndome que pues ya, que ya estaba en básicas que me presentara la siguiente semana. Entonces un poco así empieza mi carrera en el fútbol pero últimamente he platicado mucho eso con amigos como, pues no sé, reflexionando acerca del buen momento que estoy viviendo ahora, qué hubiera pasado si yo hubiera seguido part of the world, algo que jamás vamos a saber, pero como siempre fui en el camino solo, ya ahora viendo en retrospectiva tal vez me faltó como un guía, un mentor, alguien que me ayudara a pasar los momentos anínicos, porque de pronto hay cosas que no puedes resolver tú tanto físicamente como emocionalmente esa edad, güey. Sí, sí, justo, vienen cosas que nunca has experimentado, entonces cómo lidias con todo eso, con los altibacos, con la frustración, hay veces que por más que quieras vos salen bien las cosas y se acabó, no tiene más explicación que esa, entonces no supe lidiar con eso y cada vez que yo probaba la frustración me iba abajo, entonces para no adentrar mucho en ese tema que no es tan importante ahora, pero sí fue un peldaño importante en el camino, jugué cinco años fútbol profesional y de pronto, ¿sabes qué? todo lo que pasó que pasaron varios sucesos que me ilusionaron mucho y después todo ese castillo que había construido sobre hubo, pues se cayó, uno de los eventos que fue un detonante para que yo mandara la mierda a todo, yo estaba jugando en una primera en Salamanca, una primera de ascenso de torres de Salamanca y mi representante en ese momento Hugo Gerardo Cerón me había dicho oye, ¿sabes qué? estoy en contacto con un representante en Holanda, yo le mandé y los tuyos, estaba muy interesado, hay posibilidad de que te vayas para allá para una serie B, y pues yo con 18 años muy prendido está pasando, está sucediendo y entonces me mandaba contratos o de pronto me decía oye, ya está en trámite de tu fase internacional hay que tener paciencia y entonces yo estaba súper emocionado me voy a Europa a jugar todavía debuto en primera división en el país y ya estoy a Europa continente entonces estaba muy emocionado y de pronto de un momento para otro me dice mi representante ¿sabes qué? perdí el contacto con este tipo con el representante de allá no sé qué pasa dame un rato más y entonces pasó un par de semanas y me dice ¿sabes qué? ya me enteré qué pasó este vato se cambió de firma de representantes allá en Europa ya no me contesta porque justo con la firma que se cambió que es rival de la otra firma entonces sí, sí, sí entonces yo ya me había emocionado muchísimo y de pronto que por una tontería que ni siquiera terminé de entender se cayera todo pues me desilusioné para eso tuvo un plenito con el preparador físico de Salamanca casi los agarramos a golpes no coincidíamos en muchas cosas entonces fueron muchos sucesos que fueron como lenguando el camino yo ya estaba hasta la madre y de pronto me corren de Salamanca por este evento que tuve con el preparador físico me voy a Poza Rica y dije estoy hasta la madre del fútbol profesional llevaba apenas jugando cuatro años y medio era en realidad muy poco tiempo como para tomar decisiones tan abruptas pero también ya era un buen rato como para sentir que ya estabas encaminándote y estaba jugando en primera tampoco era como de mierda no están pasando las cosas pero bueno es lo que te digo de no saber lidiar con estas variaciones emocionales los altruajos del camino entonces me voy a Poza Rica y en eso me habla un amigo que está estudiando la UDLAP en Puebla me voy a tirar fiesta con él dos o tres días y de pronto escucho que están jugando fútbol en una de las canchas de la UDLAP me acerco y veo el representativo del fútbol y ya me acerco a ver qué pedo con el entrenador y me dice oye ¿qué hago aquí? no pues este es el representativo de la UDLAP ¿por qué? ¿so qué? ¿o qué? le digo no pues es que yo juego fútbol profesional y pues me interesó me dijo bueno si te interesa vente la siguiente semana y hacemos tryouts a ver qué pasa a ver qué traes chiva así sí justo a ver qué traes entonces así le hice y pues yo venía muy enganchado del fútbol profesional y no es lo mismo el fútbol profesional que lo enfocía en el estudiantil exacto entonces me hacía muy bien y total a los dos tres días de que regreso después de estas pruebas me dice oye ¿sabes qué? ya está listo ya hablé con el rector y te voy a ofrecer una beca del 100% vas a tener residencia comida tu colegiatura todo va a estar cubierto entonces dije bueno a huevo me a todos para que resulte sigo jugando fútbol y estudié y estudié que era algo que mi mamá me estaba joder desde que me fui a los 15 años en jugar fútbol entonces dije bueno saco una carrera y la UDLA que es buena escuela sí 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 y le doy su papelito a mi señora madre voy a hacer un campamento que hacían antes y si todavía lo hagan como de inducción a la universidad que se llamaba VIL y la UDLA como para conocer las instalaciones de toda madre yo emocionado una universidad que de otra forma jamás se hubiera podido pagar y a media semana por el miércoles me marca el entrenador de la UDLA pues sabes que hubo un problema cambiaron de rector de Rez creo que es familiar de Eugenio de Rez y su primer paso al llegar como rector fue darse cuenta que hay un chido de becas y la pregunta inmediata es ¿por qué hay tantas becas? vale la pena que haya tantas becas entonces de entrada en lo que revisaba eso dijo el próximo semestre no hay becas entonces fue otra vez otra vez el camino casi lo mismo sí 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 ilusionándome y de pronto se me cae la ilusión de la nada de un día para otro de un momento a otro y ahí sí fue dije a la mierda no quiero saber del fútbol simplemente no están pasando las cosas parece que ahí va y siempre hay algo que no termina total entonces fue la bota que derramó el vaso y yo no supo lidiar con eso me regreso a Poza Rica a casa de mi abuela a deprimirme absolutamente yo aburrí muy adictos ¿te acuerdas de Farmville? ah sí era este jueguito que estaba en el que se teo porque no sé qué ibas a decir adicto no 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 hasta eso la adicción era bastante saludable y llegó un punto donde me encontraba viviendo de noche y durmiendo de día en la noche me pasaba cosechando jitohachos cosechando sí 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 cosechando we o luego me iba a casa de amigos pero tenía coronómetro a las 3 de la mañana tengo que cosechar los temates porque esta madre se pudre y me voy a dejar de chamarro y así me pasé en un ratote hasta que de pronto mi novia en ese entonces Nidalee Navarrete una chica actriz también este de Poza Rica me dice oye ¿por qué no entras en el SEA? ella acababa de graduarse del SEA ¿no tenía como externado o curiosidad por actuar? no tenía curiosidad interés ni absolutamente nada referente a la actuación mi older era el fútbol y o sea ¿por qué te sugeriría el SEA? pues porque yo creo que ella ubicaba en mí cierta personalidad que podía como encajar en esa industria o no sé al final fue de yo estaba en depresión total yo creo que percibió eso y su propuesta de por qué no haces casting para el SEA yo lo pues no sé lo tomé como para que estés haciendo algo en vez de estarte deprimiendo o echando quitomates en Barbie entonces dije bueno pues sí puede ser igual esos seis meses me los doy yo para hacer otra cosa para ubicar mis emociones mis pensamientos y regresar al fútbol entonces hago casting para el SEA siendo ajeno a todo ese asunto hice un casting horrible horrible pero ¿qué? no sé qué es lo que salió ahí pero ya después conforme fue avanzando el tiempo me di cuenta que el casting del SEA no era como cualquier cosa sino que año con año entre seis mil y ocho mil personas entran creo que cincuenta por año sí cincuenta o sesenta por año de ocho mil personas que hacen audición entonces dije ah cabrón o sea no estoy dimensionando dónde estoy y en el camino en el en mi plan de a ver si en estos seis meses me resuelvo y regreso a jugar fútbol ¿me gustó? ¿ya gusta? conecté muy cabrón con la actuación como yo lo veo como el fútbol me hizo conectar con el deporte a través de la falta o sea cuando estaba muy chavito mi mamá fue una figura ausente en mi vida entonces yo descubrí que cuando jugaba fútbol esa ausencia se me olvidaba o sea ya no estaba pensando en mierda me faltaba totalmente canalizaba toda esa mierda que yo sentía y me liberaba era mi momento de libertad entonces cuando conozco la ficción llega un momento donde yo sé lo que tengo que hacer y lo estoy haciendo pero esa ¿cómo decirle? mi frontalidad esa perspectiva externa de ti mismo la primera vez que se borró y yo estaba simplemente en el momento haciendo lo que tenía que hacer y sintiendo lo que tenía que haber sentido en las circunstancias que se me planteaba dije mierda es lo mismo que yo siento cuando jugó fútbol ¿qué es esto? y dije no mano yo tengo que seguir haciendo esto y después hubo la serie de eventos que tuvieron que confrontarme a mí mismo para decir a ver si quieres estar aquí o nada más es una mamada o quieres regresar a jugar fútbol si como ya decide ¿no? si sí total llevaba seis meses ya desea había hecho la obra de teatro que se hace como evaluación cada seis meses y en eso en una clase de expresión corporal piden un elemento para jugar con él entonces yo escogí un balón dije es una esfera rebota tengo dominio sobre ella perfecto el elemento se usó en clase y listo vamos a a comer y uno de mis compañeros el famosísimo Johnny Prado me pide el balón y se lo crezco yo me voy a comer tengo que comer me acuerdo que me pide el balón y me voy al sexto piso del CEA que es donde está el helipuerto de Televisa hay como un roof garden artista sintético el lugar ideal para jugar fútbol el único pedo es que está prohibido jugar fútbol ahí en dos días pequeño detalle pequeño detalle jugamos un ratito y llega un banco de los administrativos del CEA Charly Castro y nos dice hey chao está prohibido jugar fútbol aquí ya no se que la chingada se baja y seguimos jugando el CEA entonces última jugada del partido mal rebote no 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 lo rebote yo no lo tire yo mal rebote bota además el balón y se vuela y fue de mierda o sea bien camaralente como se iba pero si se va se fue perdió el balón listo y de pronto pum suena un chingazo corrernos nos asomamos y un transformador chispeando no mami no mami qué pasó entonces estoy del balón a la mierda nos fuimos corriendo todos al salón y ya no pasó nada a los 10 minutos de haber empezado la clase entra el mismo tipo que nos ha dicho que estaba prohibido Charly Castro claro a ver a ver ¿dónde estás? ¿dónde están? y todos mierda bueno les llevan a un salón de cristal que le llaman la pecera que es donde se hacen las evaluaciones de encea donde hay cortadera de cabezas y esperamos 5 o 10 minutos en lo que llegaba el señor que estaba ocupado en una funta llega el señor y empieza a indagar qué es lo que había pasado qué pasó quién está jugando por qué está prohibido bueno total que éramos como 13 14 personas hombres y mujeres y de pronto llega la pregunta mágica ¿de quién es el balón? no pues mío ahora tu gafete estás dado de baja no mames y yo mierda mierda me despedazó el mundo porque para este entonces yo ya había dimensionado dónde estaba que había sido escogido entre 8 mil personas y por una pendejada me habían corrido en ese momento a los 6 meses de haber entrado justo en el tiempo que yo me había dado para ver si regresaba a jugar al fútbol o no y el mismo fútbol y estaba dando la señal de que a ver papito ya he pasado 6 meses hay que replantear el asunto curiosamente paralelo a eso me había estado escribiendo un entrenador de porteros que tuve en Tulancingo que acababa de llegar a Lobos Buap como entrenador de porteros y estaban buscando un portero oye paquito sabes qué voy llegando acá están buscando un portero qué pedo jálate y yo dije a huevo ahí estaba la posibilidad esa vida planteándome la idea de regreso tienes que regresar y este entrenador de la UDLAP me mandó un correo y sabes qué ya pasaron 6 meses ya el rector ya resolvió el tema de las becas que esperamos para el siguiente semestre para que arranques con nosotros entonces estaban dos posibilidades ahí justo en el momento en el que me habían corrido del CEA y dije bueno es la vida diciéndomelo está muy claro no hay nada que posicionar el problema fue que Antonio Peñuñuri el que en ese momento era el coordinador académico del CEA me manda a llamar a su oficina un rato como voy clavado con con este con la psicología con con Freud y así que pronto empieza a platicarme a a preguntarme cosas de mi vida no sé todo una plática como de tres horas me hizo mierda absolutamente cuestionándome cosas de la ausencia de 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 mi mamá de mi papá de la vida de ay tú que estás muy mamadito que como confrontándome todo el tiempo no sabía por qué lo estaba haciendo pero yo no puse ninguna barrera y pues fui de lleno me acaban de correr estaba muy sensible emocionalmente o tal que esa plática de tres horas cierra con bueno a ver Paco yo veo muchas cosas en ti como actor hay mucho que pulir mucho que pulir pero si me preguntas a mí a mí me gustaría que regresaras me gustaría verte el siguiente año acá y que siguieras tu proceso actual esa plática me cambió todo el panorama o sea bajaron la comisión y en mí fue como bueno vamos a tirarme con todas las canicas fue todo un proceso de separarme de lo que yo consideraba como mi destino para dar un cambio radical en el camino y decir ok a ver yo amo jugar fútbol yo tengo que cobrar para hacer lo que amo simplemente lo tengo que hacer y ya ok el fútbol va en este cajón de cosas que amo y que voy a seguir haciendo mientras mis piernas caminen pero entonces qué es lo que yo voy a hacer para cobrar dinero acabo de encontrar otro panel otro otro sí otro panel para sentirme libre y es con actuación ok entonces vamos a seguir el paso a paso para que yo pueda cobrar de esto y así así comenzó mi camino o sea pero fue más bien regresando a tu pregunta hace 20 minutos fue más bien fue más bien un accidente o sea yo lo elegí más bien creo que aprendí a adaptarme y sí me monté en una ola que me llevó a lugares donde yo nunca pensé y ahora estoy contento del puerto al que me trajo y ahora hemos aquí hemos aquí qué cabrón y aparte a mí que estuviste en Survivor wey ese es otro tema ahí como llegaste por qué decidiste hacer un reality si ya estabas en como en un camino de actuación por qué un reality digo estaba chingón en Survivor pero pues yo nunca pensé hacer un reality o sea sí fue creo que se sumaron las circunstancias idóneas para que yo fuera a parar ahí porque bueno fue en plena pandemia yo estuve en Survivor en el 2021 había estado muy parado la pandemia así a mí sí me frenó absolutamente entonces ya estaba entrando el número rojos necesitaba trabajar estaba encerrado con comer sí afortunadamente estuve un año año y medio sin trabajar y sin problemas con pues con el dinero que tenía ahorrado pero de pronto fue número rojos algo tengo que hacer ya estaba desesperado no está pasando nada y también no sabes cuándo se va a reactivar tan cabrón las producciones estábamos en plena incertidumbre hermano entonces me habla una persona que yo conocí en Televisa en un proyecto que estuve y hago Leonardo Marker que en ese momento estaba como director de casting entre Azteca y me habla de la nada yo tenía años sin saber de él sí fue muy raro oye este Paquito está esta onda no sé qué que late y yo dije cabrón entonces le llame un par de horas y ahorita te resuelvo de volada le voy a YouTube a ver qué mierda es Survivor cabrón cabrón además ¿sabes qué es lo cagado? que justo en el 2020 con todo el serenón que nos dio la pandemia me puse a leer mucho y de pronto como que me asqué de en la búsqueda también como me voy a asquéar de eso pero del capitalismo no es como yo con mi bandera de camarada de socialista como que estaba muy asquéado del sistema de de todo el sistema económico del deber ser de lo que tienes que hacer para para vivir de de la diferencia de clases sociales no sé estaba como muy metido en ese rollo y se me acabó la idea de yo quiero irme a vivir en medio del bosque y voy a cenar las cosas y a la mierda la sociedad quiero cosechar mis cosas que soy que caigas sí 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 quería hacer mi farm y la vida era real y entonces este entonces tenía muy clavada esa idea pero dije no a ver si yo hago esto lo primero que voy a hacer es morirme ¿por qué? porque no tengo conocimientos de arbolaria soy un inútil soy una rata de ciudad sí sí pero esa idea rondaba mucho en mi cabeza y de pronto llevo survivor como para regalarme esa pequeña probadita ¿no? de supervivencia contra los salvajes sí 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 entonces eso esa idea como girando en mi cabeza aunada a la necesidad dije pues órale vámonos a ver qué pasa y estuvo muy chill me da mucha risa porque yo le decía a Julia en ese momento todavía no no estábamos casados pero le decía a ver yo quiero ir a sí a cobrar pero voy a ir a a cobrar lo voy a hacer bien voy a ganar pero yo me voy a olvidar de chismes de andarme metiendo en rollos raros yo voy a competir a ganar y listo realmente ¿no? sí 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 estás aislado es sí o sea mucha gente cree que se llega a hotel a dormir y que hay corta comer y no es cierto si estás ahí olvidado si bien estás en el paraíso pero olvidado entonces mi premisa era esa yo voy a ir muy sobrio voy a ir a competir y listo pero me bastaron dos semanas tres semanas como para entender de qué va el reality y lo más aburrido que yo podía hacer era lo que pensaba hacer o sea nada entonces ya no está nada pues sí o sea no entrar en el juego del reality dedicarme solo a las competencias qué aburrido el reality no o sea la competencia tanto física como social exacto entonces cuando entendí eso y ya platicando sobre todo con Alejandra Duzayn otra chica que también estuvo ahí actriz también y tenemos pláticas como de a ver paso somos actores ¿no? y esta madre es una telenovela la gente quiere claro claro llegamos a ese punto como de esto es una telenovela y nosotros somos actores la única diferencia es que aquí el que dirige eres tú entonces ¿qué vamos a hacer? y a partir de esa esa plática fue de claro vamos ¿qué es lo que quiere la gente? la gente no quiere ver cómo nos llevamos bien y los buenos amigos que somos y cómo yo te apoyo no no la gente quiere ver arder el mundo eso lo que no lo dice entonces fue de vamos a darle a la gente lo que quiera entonces nos quitamos todos los filtros y como la mayoría de gente su bandera de no yo soy como soy de la vida y no sé qué y toda esa cantidad de mierda que no es cierto porque digo que no es cierto porque no puedes tú o sea si a ti te quitan de tu entorno de tus circunstancias te sacan y te ponen en otra circunstancia en otro lugar en otro momento y eres otra persona absolutamente porque lo que te construye es lo que te rodea te quita lo que te rodea ya no eres tú entonces fue de vamos a quitarnos los filtros vamos a decir lo que ya sabemos que puede generar algo en el otro y vamos a incendiar el campamento aquí entonces un poquito así así fue como yo viví Survivor desde pues vamos a algo inteligente de jugar vamos a hacer algo que el otro no quiera hacer o que no lo quiera hacer no sé pero a mí tiene mucho tiempo que me dejó de importar lo que la gente dice entonces pues hicimos hicimos eso creamos personajes empezamos a a hablar de más a meternos con el otro a no sé también se iban haciendo como rivalidades naturales entonces aprovechamos eso no es que fingiéramos cosas sino que lo que ya éramos lo potenciamos por tres y al final resultó muy divertido harías otro reality después repetirás un Survivor algún otro tipo de reality mira hace hace unas semanas escuchaba una entrevista que le hicieron a Adrián Marcelo preguntándole oye en la casa de los famosos y por qué no entraste y y su respuesta él es muy incendiario entonces de entrada me dio sí muy cabrón pero me da mucha risa su board de entrada lo que respondió me dio mucha risa y ya después pensándolo dije no es cierto tienes razón y su respuesta fue no hermano afortunadamente yo tengo mucho trabajo lo reality es para gente que no tiene trabajo y tienes razón wey o sea yo me espejé en lo que dijo porque yo cuando decidí entrar a un reality fue porque no tenía trabajos y nadie que tenga trabajo aceptaría un reality hacer un reality que otra la chamba 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 claro tienes trabajo hay mucha gente que ya agarró su línea de trabajo en el reality muy respetable no es la mía entonces sí si he ido a otro reality no puedo negarme pero sí te tienen que sumarse varias circunstancias como en su momento para que yo decidiera ir que chingón oye este ¿cuáles son tus planes para futuro? ¿qué quieres hacer? o sea después de marea de pasiones ¿qué es tanto? ¿qué quieres hacer? fíjate que justo de lo que te platicaba More yo me he ido como adaptado al camino entonces cuando yo más clavado estaba en el futuro en qué es lo que quiero me ubico más ansioso más acelerado y es una sensación que a mí no me gusta mucho a partir de que yo dejé de hacer planes a futuro me siento más tranquilo y me encanta ¿por qué? porque no es expresionado no estoy expresionado por nada yo no sé dónde voy simplemente me he metido a la cabeza la idea de hacer lo mejor que puedo en el presente lo mejor que puedo y a ver a dónde me lleva entonces yo me clavo con quiero ganar este premio quiero ser un protagonista de telenovela quiero hacer cine quiero Hollywood no y de pronto me lo cuestiono no sé si sea como un pensamiento medio estático medio conformista pero los lugares a los que me he llevado esta forma de vivir me parece que son todo menos conformistas me da tranquilidad para mí la felicidad es la tranquilidad entonces trato de en el día de lo posible no presionarme no generar ansiedad no no ponerme cosas que no están bajo mi control entonces me dedico a lo que se puede controlar que es meterle galleta con todo a lo que hago y en el camino si se junta con la suerte vamos a llegar a un buen lugar seguramente o al menos hasta ahora si ha sido que chingo güey ¿harías alguna vez stand-up? ¿aprobarías el stand-up? me encanta el stand-up me encanta el stand-up pero no lo ubico ahí o sea tal vez tal vez como toda esta gama de inseguridades que yo si tengo que cuando actúo las hago un lado no me no me dejaría de entrada es como vulnerabilizarte y mostrar lo que pero por ejemplo ¿tú cómo abordas el stand-up? ¿desde ti? ¿o si hay una barrera ahí? desde mí o sea te metes contigo siento que entre entre más huevos le pongo a mostrarme realmente como soy y las cosas que me duelen o o o sí o sea que les tienes miedo más auténtica es la comedia claro entonces como perderle el miedo a ese ridículo y vulnerabilizarte para mí no todo es así pero siento que es una manera muy chida es hasta catártico güey debe ser debe ser ¿sabes qué pasa? que de pronto si me ubico con una onda de facilidad de palabra de desenvolverme sin problemas pero siento que el pedo vendría en el hipotético caso donde yo me subo a hacer stand-up como de saber o saber sí de tener medido en dónde viene un remate o dónde yo considero que la gente tendría que reírse y que no se ría ha de ser también hay estructuras también se puede podrás tomar algún taller o algo si decidieras en algún momento hacer stand-up sí me late sí me late no me veo haciéndolo yo pero me encanta un día decides me avisas me encantaría y sí sí te voy a tomar la palabra la neta por ejemplo a ti a ti como qué línea te gusta por ejemplo quién es de tus stand-up pero favoritos antes de que tú te subieras quién era como tu referente a mí siempre me ha gustado mi favorito es un güey John Mulane es un gringo que se me hace muy cabrón güey porque pues justo se muestra siempre como se los pedas más cabrones y luego ese güey tiene como el superpoder de platicarte no sé estar hablando de un caballo en un edificio sin decir otros nombres y tú sabes que en realidad te está hablando del presidente ya sabes o sea es un genio para la forma en la que cuentan las historias para mí claro si lo quieres ver algún día tiene como tres especiales en Netflix se llama John Mulane a mí a mí el que me gusta mucho su rollo su tipo de humor es Carlos Vallarta me encanta lo consumo o sea cuando veo ese tipo de contenido sin duda la primera búsqueda es Vallarta siempre estoy como alteniente está muy cabrón o sea ya hace giras en Estados Unidos y no está muy cabrón pero sabes que está cabrón que de pronto me voy a los videos viejos de Vallarta y ubicó como su búsqueda como de lo que yo veo su voz su voz su 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 personalidad arriba del escenario porque de pronto no habla no habla igual ahora que como hablaba antes y me encanta eso como que se fue encontrando y lo que la sostiene bien cabrón está cabrón sí lo disfruto mucho pues qué chingón güey si decides hacerlo neta dime sí yo creo que sí sí me encantaría y qué chingón que viniste al podcast güey que se desbloqueaban recuerdos qué cabrón no puedo creerlo que nos encontramos 14 años después qué chingón gracias por venir no sé si quieras terminar con una invitación para ver María de Pasiones claro que sí amigos los invito a que no se pierdan todos los días de lunes a viernes a las 9.30 pm por las estrellas María de Pasiones ahí nos vemos espero que la disfruten y ahí nos vemos no se van a arrepentir en verdad me voy a hablar estelar me lo presté pues nada gracias por ver otro episodio de Planas Tras chavos nos vemos el siguiente domingo o cuando quieran ver otro episodio nos vemos bye